Y hablando de cantar, ¿quién ha pintado antes el bodegón? ¿Ya te había quedado claro? Lourdes Anda, sí, pues me has pillado, sí, había sido Lourdes Sabe que tú lo habías pintado ¿Con qué vamos a empezar, Lourdes, este bacalao con champiñones rellenos? Mira, pues vamos a empezar friendo las patatas En aceite, que ya tenemos calentita Sí, bien calentito Vamos echando estas patatas que las hemos cortado enteritas Sí, y así a trocitos de un centímetro, así O sea, gorditas Sí, le echamos un poquito de sal Y ya no ha pelado estas patatas Mi marido Para una vez que hace algo en la cocina, ¿no? Bueno, le damos un 10 Le damos un 10, ¿no? Muy bien, así me gusta Es que bonita Y mientras tanto vamos echando la cebolla O sea que hay que también preparar aquí la cebolla Sí Veo que tienes ahí un trocito ¿La cortamos? La cortamos Yo que tú dejaría el plato ahí, en la encimera Porque si no, nos van a faltar manos La picamos también en trocitos grandes Sí Así Así ¿Por qué no os ha salido moradita? Pues mira, aquí pueden salir moradas, pueden salir blancas Son cebollas típicas de aquí, que son de figueras Y nunca sabemos el color que van a tener No Las moradas son un poco más picantes O sea que estas van a picar un poquito Un poquito más rabiosas, sí Pero ya veo que a ti no te han llorado los ojos Ni nada cuando las has cortado, eres toda una profesional Vamos a tapar un poquito Para que se vayan pochando tranquilamente Y las patatas, pues las vamos A dar la vueltecita La vueltecita Para que no se quemen Muy bien ¿Qué color tiene? Sí Para rápido, esto va rápido Así me ajusta Tenemos las patatas friéndose Y en la otra sartén La cebolla Pochándose También le vamos a echar, mira Qué bien te ha venido Que te haya levantado aquí la tapa, ¿eh? Si es que estoy en todo Estás en todo, Germán Hombre, hombre Hombre, por supuesto Yo le llevo los pinceles Le pongo el lienzo Le ayudo también A levantar la tapa Para que chichala la cebolla Ya ha pintado un poquito Ha pintado un poquito Sí, no Lo que demostramos aquí Es que pinto muy poco, ¿eh? Tanto en la cocina Como con el lienzo De verdad ¿Cómo me estáis poniendo? Entre las dos No, te has pintado un poco, sí Eso sí, sí Pinto las partes Te lo he emburruñado todo un poco Pero bueno Bien, bien, muy bien Cuando ya tenemos preparadas las patatas Cuando las tenemos ya un poco así Ya las echamos aquí Las pasamos a esa cacerola Las pasamos a esa cacerola Para que hagan un fondo Las ponemos en plan de cama, ¿no? Sí Porque ahí va a ir nuestro bacalao Ahí va a ir el bacalao Muy bien Lo ponemos así bien puesto Y ponemos la última que nos faltaba Que no se nos quede ir rebelde en la sartén Ya pasamos con el bacalao El bacalao Lo pasamos por harina El bacalao que previamente Lo hemos desalado, lógicamente, ¿no? Previamente, previamente Además Lourdes lo ha desalado ella ¿Cuántos días lo has tenido? ¿Y cuántas veces? Espera un segundo que sí me ha parado Claro Que aquí tenemos un problema tecnológico ahora mismo Que se nos ha apagado La vitro La vitrocerámica No he sido yo, ¿eh? Ahora 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 ¿Te la pongo ahí al 9? Yo sí también Ahora Bien, bien, bien Ya veo que pinto algo en la cocina Porque he solucionado yo el problema De la vitrocerámica, Pilar Eso es tan moderno ya Sí, el otro día tenías que haber visto Que vitrocerámica teníamos Con un amigo en Pedro Muñoz Que eran unas cepas, ¿eh? Mira, aquí unos cogen Cogen tres Va bien, ¿no? Lo que te estaba preguntando, Lourdes Que tú has desalado este bacalao Lo he desalado yo Con... Lo he dejado dos días Con agua Cambiándolo tres veces el agua Que lleva su trabajito Pero tampoco mucho No, un poquito Y lo dejo en la nevera Y así sale mejor Sale más grueso Y ves que está... Está en su punto Lo hemos puesto con la piel por arriba Sí, yo lo pongo así Porque así se pega menos Así no se te pega O sea, tú como los grandes cocineros Con la piel para arriba Eso que tus amigos te decían Que por qué lo ponías con la piel para arriba Es un secreto que ahí lo hemos dejado, ¿eh? Me sale mejor así, mira Siempre... Siempre lo hago así Además el bacalao Tú dices que te sale de maravilla Sí Eso es una de las cosas Como la pintura, ya ves ¿Qué me decías, Pilar? No, que si ella lo pone así El bacalao Con la piel hacia arriba Nosotros también lo vamos a hacer así en casa Hombre, por supuesto Si Lourdes así lo hace Nosotros así lo apuntamos Y hacerlo así en nuestra casa a todo el mundo Palabra de Lourdes Veinte años casi pintando Veinte años Es mucho, ¿eh? Es mucho A mí me ha gustado Que en el reportaje decías Que habías pintado incluso a tu marido Incluso a mi marido Madre mía No, 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 no Ya está, ya está Pero fue un buen modelo Sí Osobio, ¿no? Sí, 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 eso sí Siempre que quiera, ¿eh? Me posa Vemos que tampoco le hemos echado sal al bacalao Porque ya tiene suficiente sal Ahora está en su punto Y ya está Le he quitado la sal que sobraba Y ahora está en su punto Ya cuando ya lo tenemos marcado Un poco lado y lado Ya se le puede poner aquí encima Ahí lo ponemos aquí Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Y va a la cacerola donde habíamos puesto las patatas ¿Ves? Ponemos así Con cuidadito Muy bien Ponemos aquí encima Muy bien, muy bien Ahí lo tenemos Sin dejarlo muy hecho Porque si no luego quedan No quedaría bien Ya está Retiramos Retiramos esta sartén Con cuidadito Y no nos tenemos que olvidar Que tenemos ahí Las cebollas pochándose Las cebollas Que mira, ya han dejado de ser moradas Y ahora sí que ya las tenemos blancas Sí Que también las vamos a repitar Y las vamos a retirar Sí, ya casi están, ¿no? Y van encima del bacalao Sí Muy bien Echamos la cebollita De momento un plato sencillo Como lo que les gusta hacer a nuestros amigos Pero muy sabroso Nutritivo Y encima Baratito Muy barato Bueno, muy barato El bacalao no es muy barato ya Ah, ya no No Voy a tener que ir más al mercado Antes ya era barato Pero ya Y le echamos un poquito de vino Vino ¿Qué haces tú misma con tus manos? Lo elaboras Además digo bien con sus manos Porque ella no lo pisa Ella la estruja Lo prensa Y tanto Es de las parras del jardín Y le echamos también un poquito de agua Vamos, para allá Un pelín ¿Así suficiente? Suficiente Perfecto Lo dejamos aquí Unos 20 minutos Cambiamos de sartén Que se vaya haciendo Y ahí, ¿qué preparamos? Y aquí preparamos champiñones Los champiñones Que como ves Ya los tenemos preparados Les hemos quitado el rabito Porque este hueco Es el que vamos a rellenar Sí Lo echamos ya para la sartén Lo vamos echando Perfecto Les quitamos el rabito así Ponemos otro champiñón Y otro champiñón Así, ¿suficiente que se vayan haciendo? Sí Le echamos un poquito de sal Porque luego Los rabitos los vamos a utilizar Que ya los vemos aquí Que están cortados Están así cortaditos ¿Y sabes lo que pasa? Que tenemos poco fuego aquí en nuestra encimera Le vamos echando un poquito más Sí, porque Tardaría mucho Se corta así un poquito Se va cortando así un poquito Vamos a imaginar Que nuestros champiñones Ya estarían preparados Sí Los retiraríamos en esta vasija Porque aquí tenemos que realizar Otros obritos Nos faltan las pinzas Es que hemos perdido las pinzas Pilar, ha venido alguien Y nos las ha robado Pero bueno, ¿dónde habéis dejado las pinzas? En la cocina Dios mío, ya las tenemos por aquí ¿Las recuperáis? Las han salvado Vamos para allá Qué susto, qué susto Pensé que nos quedábamos con la receta media Retiramos los champiñones No, 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 no No nos quedamos aquí con la receta media Y aquí en esta sartén Haríamos el sofrito Con el jamón de york El jamón serrano La cebollita Y los tronquitos Que se vaya haciendo Vamos con los rabitos Con el jamón de york Y con el jamón serrano Con ello Rellenaríamos luego nuestros champiñones Iría un poquito de queso rallado por encima Y lo gratinaríamos Y después de 20 minutos Ya tendríamos el bacalao por aquí Y por aquí, valga la redundancia Aparece Mercedes con el plato que está hecho Que es la madre de Lourdes Y la que le ha enseñado a cocinar ¿Qué tal lo ha hecho Lourdes? Muy bien Muy bien ¿Qué va a decir su madre? Pues yo voy a darle Aquí al bacalao Y ahí te dejamos Probando esa riquísima receta Gracias señores Volvemos mañana aquí en España Directo